El tema de La Delgada Línea Roja, esa película de Terrence Malick con soldados existencialistas y niños que cantan 52789137, 52789137 podés comunicarte, hay muchas películas para regalar, tenemos una gorra de la película Misión Rescate una gorra igual a la de la NASA que utiliza Matt Damon en la película, remeras también de la película hay documentales, hay películas de thrillers, películas de ciencia ficción, todo aquí para todos ustedes al 52789137 seguramente muchos están volviendo de votar o van a hacerlo después de almorzar de hecho deben estar preparando sus almuerzos, ahora vamos a continuar aquí en Cinerama antes de empezar a recibir invitados, hablar por teléfono, tener entrevistas, hoy vamos hasta las 15 horas LucasArts, la empresa de George Lucas, no solo ha sido reconocida mundialmente por promover y producir películas también se han dedicado al desarrollo de las artes digitales y esto implica, incluye el mundo de los videojuegos el Green Fandango fue uno de sus más grandes títulos y a continuación disfrutaremos del tema principal del videojuego Green Fandango de LucasArts aquí en Cinerama ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!